Es ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de... Bienvenidos al sorteo 67-13, estamos en el Samán de la Suerte y para hoy martes 21 de diciembre nos acompañan las delegadas de la empresarial y Lotería del Cauca en funcionamiento de las baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este Subcanal 1, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. Y conozcamos ahora el resultado del Samán de la Suerte, 5-5-6-0. Verifiquemos juntos el ganador, 55-60-5560, número ganador. Delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicitaciones.